el camino de la sanación es mucho más simple de lo que creemos a veces pensamos que tenemos que practicar mucho leer mucho y me he dado cuenta que detrás de la simpleza de la vida está entendernos amarnos y ser muy honestos con el punto en el que estamos y eso es todo lo que requerimos mi nombre es ángela potes y estoy aquí compartiendo una vez más un breve una breve lectura de este libro tan 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 significativo del doctor gabor mate el libro de la normalidad hoy continuaremos leyendo sobre este tema tan mágico lo que es el trauma desde una perspectiva de una interpretación de la mente que yo hago y arrastro conmigo a lo largo de mi vida moldeando mis comportamientos y lo que también se conoce como la personalidad los saludos ustedes mis queridas águilas hay unas águilas por aquí en la comunidad de levantando el vuelo bienvenidos qué felicidad verlos aquí y también a todos aquellos quienes van a ver este en vivo sea ahora o sean diferido bienvenidos y bienvenidas gracias por escuchar el llamado es un honor para mí estar con ustedes compartir con ustedes estamos en este momento por instagram y estamos por nuestro grupo privado de facebook si no te has unido al grupo privado de facebook yo los invito a que lo hagan así están en instagram porque en ese grupo privado yo comparto información muy muy importante contenido muy poderoso para la sanación de ustedes que no comparto por otros menos hola yerlin hay que lindos vamos entonces a la lectura la culpa se convierte en un concepto sin sentido en el momento en que se entiende como el sufrimiento en un sistema familiar o incluso en una comunidad se extiende a generaciones anteriores al reconocer esto se disipa rápidamente cualquier tendencia a ver a los padres como villanos escribió john bowley el psiquiatra británico que mostró la importancia decisiva que tienen las relaciones entre niños y adultos en la configuración de la psique súper importante no se trata de culpabilizar a los padres la perspectiva de negación compasiva si nos invita a mirar eventos de la niñez que nosotros interpretamos y que marcaron lo que nosotros reconocemos ahora como la personalidad más sin embargo invita a ir más profundo a tomar responsabilidad de nuestra vida sin tener que culpabilizar a nadie muchísimo menos a nuestros padres ellos hicieron lo mejor que pudieron con sus herramientas por mucho que retrocedemos en el árbol familiar tatarabuelos ancestros premodernos adán y eva la primera meba unicelular el dedo acusatorio no logra dar con un objetivo fijo eso debería constituir un alivio como se siente queridos amigos cuando estamos en un proceso de sanación donde reconocemos que no hay una culpabilidad en alguien nadie me ha hecho daño a mí sino una situación un contexto y una interpretación de la mente que yo he obrado como real y ha hecho un impacto en mis comportamientos en mis actitudes y en mis acciones se siente que se siente a ver ante esa pregunta que se siente darme cuenta que nadie me puede hacer daño que yo no le hago daño a luto no se siente esto que me cuentan ustedes que me cuentan vuelo por facebook cuando me llegó esta información yo sentí muchísimo alivio y ya les vamos a comentar porque las noticias mejoran dice gabor considerar que el trauma es una dinámica interna nos proporciona un sentido de agencia muy necesario si tratamos el trauma con un suceso externo algo que nos pasó o que pasó a nuestro alrededor se convierte en parte de una historia de la que no podemos disusarnos si cuando yo digo esto me pasa porque el otro tal y tal cosa esto me pasa porque el presidente tal cosa porque la pareja tal cosa porque el vecino tal cosa no te logras disociar y ahí estás enganchado en una historia si por el contrario dice gabor vemos el trauma como lo que sucedió en nuestro interior como resultado de lo ocurrido en el sentido en que nos causó heridas o desconexión la curación y la reconexión se convierten en posibilidades tangibles el intento de mantener a raya la conciencia del trauma obstaculiza nuestra capacidad de conocernos por otra parte convertirlo en una identidad labrada en piedra sea en la forma de actitud desafiante de negatividad o de autocompasión es perderse tanto en el sentido como la oportunidad de sanar ya que por definición el trauma representa una distorsión y una limitación de la persona que cada cual está destinado a hacer enfrentarse a él directamente sin negarlo ni identificarse en exceso es la puerta a la salud y el equilibrio aquellos quienes han trabajado conmigo o si tú eres nuevo y no me conoces soy una persona que se dedica a encontrar este equilibrio pero este equilibrio van muchos niveles está a nivel emocional está a nivel espiritual y está a nivel de mi experiencia humana de mí de lo que es mi cuerpo a medida que tú vas encontrando ese equilibrio es más antes de que entrara yo esté en vivo estaba tomando una una están latina y estaba muy relajada estas son acciones que permiten que nosotros estemos en un sistema nervioso relajado tranquilo y específicamente cuando estamos en una actividad como estas que estamos haciendo algo en redes sociales si a ti te cuesta trabajo estar afuera en redes sociales qué bonito sería que implementarás una rutina de autocuidado justo antes de sea a través de la respiración tomarte una tina algo que sea muy amoroso para ti a medida que yo he encontrado ese equilibrio en la manera en que me preparo cada vez que estoy aquí compartiendo con ustedes no se imaginan como este trauma solito solito se ha ido desintegrando y entonces yo reconozco mi capacidad de sanación no estoy culpabilizando a nadie no hay nadie a quien culpar son esas adversidades entre comillas las que abren la mente e incitan la curiosidad por ver si hay formas nuevas de hacer las cosas me dijo vence el van der Kolk y a continuación citó a Sócrates una vida sin examen no merece ser vivida mientras una persona no se examine a sí misma escuchen esto estará a expensas de las circunstancias pero cuando se dé cuenta de que tiene opciones podrá elegir palabras sabias obsérvese que no dijo cuando vaya al psicólogo durante décadas como expondré más adelante dice Gabor podemos alcanzar la liberación incluso mediante el modesto autoexamen la disposición a cuestionarse muchas de las verdades a las que nos aferramos y el punto de vista determinado que hace que parezcan tan reales tal como el fantasma de la fuerza de un famoso maestro Jedi le dijo a su batido joven aprendiz en un momento crucial en una galaxia muy muy lejana aunque este capítulo se ha centrado en sus dimensiones personales el trauma también existe en la esfera colectiva esto es súper importante súper importante que nos demos cuenta que a medida que tú vas transformando liberando tu trauma tus creencias si ese colectivo también va a experimentar una sanación porque tu actitud hacia ellos hacia ese entorno va a ser muy diferente y nosotros somos una experiencia energética desde esta perspectiva y hay una conexión con el otro que se siente a nivel de energía entonces donde el trauma también existe en la esfera colectiva donde afecta a las naciones y pueblos enteros en diversos momentos de la historia hasta hoy ha existido en algunos grupos con una fuerza desproporcionada como ocurre con la población indígena de Canadá que durante muchas generaciones ha sufrido privaciones la persecución por parte del colonialismo y sobre todo los siglos de dolor de sus hijos arrancados de sus familias y confinados en colegios internos gestionados por la iglesia donde campaban de abuso físico sexual y emocional todo esto ha acarreado a sus miembros trágicos legados de adicción enfermedades físicas y mentales suicidio y la continuada transmisión del trauma a nuevas generaciones el traumático legado de la esclavitud y el racismo de los eeuu por ejemplo también es un muy buen ejemplo en la parte cuarta de este libro desarrollaré más a fondo este doloroso asunto y aquí gabor está especificando problemáticas de canadá y me encanta que lo pongamos aquí también porque yo escucho mucho que a mí me dicen personas ángela pero es que tú vives en canadá en canadá no pasa nada en canadá la economía es estable sólida este es un país como cualquier otro aquí hay muchísimos temas aquí hay un grado de acción de adicción no sé si lo saben canadá específicamente esta provincia donde yo estoy en british colombia el grado de adicción es súper alto súper alto la adicción en de abuso de drogas entonces por qué mencionamos esto no es para decir ay no que terrible ahorita no vamos a ir a canadá nunca no para darnos cuenta que este trauma se manifiesta colectivamente en las diferentes partes del mundo como se tenga que manifestar para que cada uno de nosotros llegue ese punto de su vida donde diga hasta aquí voy no voy más con este mundo que me está mostrando una apariencia de dolor y yo voy a empezar a trabajarme a mí mismo a medida que me trabajo efectivamente voy liberando trauma mi experiencia con el mundo es otra y evidentemente va a tocar los corazones de aquellos quienes están en mi entorno vámonos al capítulo número 2 antes de que vayamos allí cuéntenme cómo les resuena esta información que les queda o como si tienen alguna pregunta sobre algún caso de sus vidas saben que yo con muchísimo cariño mientras estemos aquí en él en este espacio lo respondo con con toda humildad ahora capítulo 2 la vida en un mundo inmaterial emociones salud y unidad cuerpo mente si no podemos medir algo la ciencia no admitirá que existe es por eso que la ciencia se niega a tratar no cosas como las emociones la mente el alma o el espíritu esto viene de candan spurt molecules of emotion y recuerdo cuando yo estaba en la ciencia la ciencia tiene una visión muy particular sobre la vida tiene una visión que aquello que no se mide no existe y cuando yo estaba en la ciencia claro porque por estar inmersa en esa cultura pues también lo creía de esa manera hasta que la vida misma se encargó a través de la depresión a través de las ideaciones suicidas que también tuve si yo me quería morir en algún momento ansiedad generalizada pasar por psiquiatras pasar por una cantidad de cosas yo me hice una pregunta un día yo dije será que hay algo aquí que yo no estoy viendo y a medida que me hice esa pregunta miren es tan solo hacerse una pregunta en un momento dado que te va abriendo otras posibilidades ahora les comparto que no estoy tomando medicamentos psiquiátricos que no hago parte de ese sistema de pensamiento porque he encontrado la sanación a otro nivel bien 33 perdón tenía 36 años cuando me diagnosticaron un cáncer de mama muy temprano decía karen line residente en los montos pocono de pensilvania eeuu eso ocurrió hace más de tres decenios en 1988 le trataron el tumor con cirugía y radiación al cabo de unos años cuando se le manifestó otro cáncer en la cadera del fémur izquierdo karen line necesitó una sustitución de emergencia de la articulación los cirujanos también tuvieron que extirparle gran parte del hueso del muslo entonces me dieron dos años de vida recordaba mis hijos eran muy pequeños sólo tenía ocho y nueve años acabo de cumplir 56 así que he roto todos los records o la clemencia que linda también nos están viendo por facebook en los años transcurridos trataron a carla en varias veces con quimioterapia cuando hablé con ella el cáncer había alcanzado la etapa de paliativos ya que se había extendido a la cadera y el muslo derechos y no esperaba superar el prognóstico y llegado aún así esta madre de dos hijos irradiaba una profunda satisfacción con la forma en que había marchado las cosas a fin de cuentas había ganado dos décadas imprevistas para educar a sus hijos sabes dijo pensativa al enfrentarme a mi propia mortalidad y decirme que me quedaban de 12 a 24 meses imagínense que no le digan eso me puse extremadamente grosera con el médico y le dije mira lo siento pero necesito 10 años para crearlos y convertirlos en hombres haré cuánto esté en mi mano para crearlos hasta que se conviertan en hombres grosera repetí que le dijiste exactamente me puse a soltar tacos le dije que les den por culo a tus estadísticas me perdonan la expresión viene del libro bien por ti comenté probablemente eso contribuyó a prolongar a prolongarte la vida y se regaló bueno esto fue lo que le dije caroline se echó a reír le dije que les den por culo a tus estadísticas necesito esos años para crearlos y convertirlos en hombres le estaba respondiendo ella a su médico con relación a las estadísticas de cáncer en este punto salió de la habitación no le había hecho gracia mi lenguaje le pareció una loca y una arrabalera muchas veces he tenido ganas de buscar a ese médico que desde entonces se ha mudado a carolina y decirle que ahora mis hijos tienen 24 y 25 años esto me hace recordar queridos amigos les comparto algo personal en algún momento de mi vida un psiquiatra me dijo nunca podrás vivir sin antidepresivos y yo tenía como 23 años estaba muy muy jovencita y luego me la encontré unos meses después yo tuve un despertar espiritual muy precioso que ocurrió en esa época con un mensaje de jesús normalmente no hablo de jesús en mis transmisiones pero si en algún momento ustedes quieren que les cuente un poquito más que fue ese mensaje lo puedo compartir y y me la encontré en un evento donde a mí se me había presentado también ese mensaje porque yo seguí yendo a esa comunidad no me conecte mucho con eso en ese momento y me la encontré y ya me dice ángela te veo también y le dije sí encontré a dios en mi corazón y esa mujer me dijo yo estoy en la misma búsqueda me lo dijo en la psiquiatra ustedes se pueden imaginar y ahí quedó ahí quedó esa relación bueno uno está haciendo un posgrado en princeton vamos a regresar a la lectura estos son los hijos de caroline el otro pasó una mala rocha se repuso y ahora es alumno de matrícula pronto se graduará con tres títulos la salida de tono de caroline ante el incauto médico fue una propiedad inapropio para ella toda su vida había encajado en el perfil de una persona amable que evita el enfrentamiento levanten la manito si ustedes son una persona amable que evita el confrontamiento el confrontamiento siempre había sido la que cuidaba a la que necesitaban siempre acudiendo al rescate de alguien en muchos casos a expensas propias me dijo nunca quería quería tener conflictos con nadie y siempre quería estar a cargo asegurarme de que todo marchaba bien caroline mostraba lo que se denomina autosuficiencia súper autónomo que significa exactamente lo que parece una versión exagerada y gigantesca a pedirle nada a nadie esto se ve muchísimo en las personas que sufren de cáncer una nota rápida dice gabor nadie nace con estos rasgos de carácter nadie 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 surgen invariablemente estrategias de afrontamiento de traumas durante el desarrollo desde la perspectiva de compassionate inquiry si hay otras perspectivas que tienen otras visiones empezando por la auto renuncia en la niñez temprana esa supresión acarrea un precio considerable un proceso que explicar explicar explicaremos más detenidamente en el capítulo 7 o sea ese proceso de como un niño deja de ser niño y tomar roles que no le corresponden genera una serie de mecanismos de afrontamiento indudablemente tocan su vida para siempre nos dice javi aún hasta la fecha hago eso de evitar la confrontación claro imagínate si en algún momento de tu vida tú no hubieras hecho eso javi a lo mejor te hubieran lastimado físicamente te hubieran gritado es decir nosotros crecemos en me atrevo a decir que la cultura latinoamérica porque es algo que yo observo mucho acá en canadá me gusta mucho ir a los lagos y a las playas como les he compartido y veo familias latinas y o familias canadienses de otras culturas y puedo ver cómo le están echando la cantaleta a los latinos a los niños diciéndole tararara y yo observaba eso y yo decía guau es una cultura no lo voy a generalizar pero es una cultura donde hay mucho eso no como en colombia le decimos la cantaleta como estarle diciendo al otro esto y lo otro y se lo otro ustedes imaginan el nivel de trauma que existe en esta cultura es impresionante y no nos damos cuenta porque como unos lo hacen nosotros lo hacemos y parece que esto pareciera que es normal gabor dice que este proceso lo va a explicar más a fondo en el capítulo 7 la indagación compasiva es una herramienta que se dirige a disolver esos momentos esas instancias de tu vida donde haces esas interpretaciones aprendes a callar aprendes a evitar confrontamientos porque eso tiene una función de protección para ti eso te está protegiendo de algo y no tiene absolutamente nada de malo pero si no lo reconocemos y no le damos luz no te vas a soltar de esas situaciones y por más de que se acaben las relaciones del o sea que te cambien digamos los personajes en tu vida eso va a volver a surgir porque esa es la manera en que el trauma te invita a sanar el este en vivo se llama así como el trauma me invita a sanar a medida que yo voy cobrando conciencia de que nada tiene que ver con lo que las demás me dicen o me hacen a mí nadie me hace daño nadie me hace daño entonces yo me empiezo a hacer una serie de preguntas y entre esas están cómo puedo volver a cobrar yo responsabilidad y agencia de mi vida y realmente dirigirme hacia hacer una versión auténtica libre de programas condicionamientos etcétera que hemos ido absorbiendo a lo largo de nuestros años y nuestras vidas así que si tú estás interesado también en hacer un proceso de estos la indagación compasiva es una herramienta bellísima yo no les alcanzo a decir lo que a mí me ha mejor dicho cambiado la vida así que por eso trabajo con ella me encanta también trabajo con un curso milagros y también es algo que tiene que ver contigo me pasa mucho que vienen estudiantes de un curso milagros y le hacemos indagación compasiva y luego su comprensión del curso milagros es más profunda eso también pasa mucho así que también los invito si es algo que ustedes quisieran hacer aquí estoy para servirles con todo el amor hemos llegado entonces al fin de esta transmisión nos dice javi tal cual sí y les agradezco mucho por su tiempo por estar aquí conectados porque cada uno de ustedes que está aquí conectados tiene un propósito muy muy importante en este mundo si tú estás escuchando esta información y él has elegido escuchar esta información en vez de estar haciendo cualquier otra cosa es porque hay un grado de conciencia en ti que dice yo quiero vivir una vida libre sin trauma levanta la manito si tú quieres vivir una vida libre sin trauma libre de trauma que tú puedas relacionarte con la vida con los demás con amor en todo momento y que cuando también surjan momentos difíciles que te permitas llorar que te permita liberar tus emociones que no te cohibas que no evitemos confrontamiento porque realmente no hay confrontamientos no yo he venido comprendiendo que la vida es de generar acuerdos y a medida que vamos generando acuerdos con amor no hay daño solo hay mucha compasión y compasión y mucha comprensión les envío un gran abrazo nos vemos el próximo lunes ya saben si no se han unido el grupo de facebook un anse un anse porque ellos hubo cositas muy interesantes basadas en indagación compasiva y compartan esta información si hay una persona que tú crees que se puede beneficiar de esto también envíaselo háblale esta información que aquí estamos siempre siempre para servirlos con todo el amor un besito